¿Cómo estamos? Esto es Noche con Sabor, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Feliz, feliz de sentirnos ya con esos aires de Navidad, esos aires de regalo. Bueno, pero ya les dije, como les he dicho también en mis redes, regalemos una plantita, regalemos una foto. Este año tal vez que ha sido de pandemia, es para que economicemos un poquito y también le podemos ayudar al medio ambiente. Regalen plantas que hacen que las cajas se ven bellas y ese es mi consejo de hoy. Hoy tenemos una receta increíble, fantástica, deliciosa. Tenemos un filete de res con una salsa a la mantequilla y le vamos a poner como siempre el toque secreto, que es una cremita la perfecta, que ya van a ver en qué momento lo voy a agregar. Y vamos a ocupar el mismo cowboy que ocupé la vez pasada, pero lo vamos a hacer como en steak, como en filetito. Y van a ver qué lindo va a quedar. Y bueno, emocionado porque es Navidad y el invitado hoy es usted. Recuerden que nuestra productora, pues decidimos, y el equipo de trabajo, decidimos hacer un día que sea exclusivo para toda mi gente que está en casa. Gracias por verme. Gracias a los mensajes que mandan. Vamos a aprovechar para saludar a Doña Anitta, que siempre nos mira, de Dolores Carazo, me dice mi productora. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer eso porque hay muchos saludos, hay mucha gente que interactúa. Y bueno, pues aquí estamos. También ya saben que pueden sugerir recetas, que pueden ver nuestros videos en Noches con Sabor en YouTube. También aprovecho a Mauricio Zambrana, a todas, todas y cada una de las gentes lindas. Ahora, si no más, me dijo mi productora y el equipo de trabajo que comentó que quería hacer recetas navideñas. Así que por eso, por eso, por eso y más porque lo he inspirado, porque me han dicho que le gusta la comida. Vamos navideño. Pero, a ver, no es en sí, no es en sí full ingredientes navidad, pero sí es el toque navideño, sí es la esencia del sabor de la navidad. Un poquito de canela, romero, un poquito de dulces y es la base de la navidad. Dulzura, amor y sabor. Vamos con la receta, así que por favor apunte, sencillísimo y delicioso. Apunte, tómale foto, no se mueva. Me encanta, ahí tenía la receta. Más sencilla no puede ser, más facilísima no puede ser. ¿A quién está dirigida? A ese ama de casa, a ese papá de casa, a ese negocito, a ese lugarcito de que quiere innovar, que quiere cambiar menú, quiere bajar costos y que sea delicioso. A ese va dirigido la mayoría de mi programa. Ya saben que ustedes pueden agregar lo que ustedes gusten. Son recetas, básicamente, como de la base, de donde pueden salir cuando hago una salsa, es la base de mucha salsa. Cuando hago cualquier carne, cualquier arroz, es para lo mismo. Vámonos y sobre todo con amor. Vámonos. Carnita. Tengo un cowboy. Tengo un cowboy delicioso aquí. Me encanta por la grasita que tiene. Y se complementa muy bien con la crema. Todo, gracias a Dios, la verdad que todo va con cremita, ¿verdad chaval? Increíble, increíble, increíble que todo va con cremita y si es la perfecta, pues es la indicada, es la única que yo uso. Siempre la enseño. No es tema de publicidad, la enseño porque no creo que se equivoquen. Hay muchos por ahí que se parecen y todo, pero la perfecta. Así que vámonos. Tenemos un cowboy. El cowboy comúnmente trae un hueso acá, que le da sabor. El cowboy es el mismo ribeye que ojo de res. Le dice porque cuando está junto, esto parece el ojo de una res. Y por eso le pusieron, a alguien se le ocurrió decir de que esto se parecía al ojo de una res. Y le pusieron de nombre ribeye, ojo de carne. Entonces, pues, está bien. Digámosla que sí para que no se enoje. Ah, saluditos para Alexander Prado, que siempre nos mira. Entonces, como decía, este es el mismo ribeye, es el mismo tomahawk, es el mismo cowboy. Solo que aquí va el hueso. Aquí va el huesito. Entonces se lo cortan o lo que pueden hacer también, que lo cortan un poquito más largo por aquí. Y siempre viene siendo un cowboy. Entonces, vamos a venirnos sobre la carne, pegados al hueso. Pegados al hueso. Ahí está, pegadito al hueso. Aquí hay la vueltecita de la vértebra, que es la parte de arriba del lomo. Y aquí está el huesito. Para una sopa, para un arrocito aguado. Se lo dejan. De hecho, aquí tengo un poquito de carne, no la vamos a dejar ir. Vuelvan a ver. La pueden usar estos pedacitos para las hamburguesas. Delicioso. Entonces, es una receta sencillísima. Ustedes que tienen negocios, por favor, traten de innovar, de cambiar. A veces es increíble, pero estos cortos los ponen en una promoción a un precio de locura. Entonces, vamos a cortarlo al centro. Pueden hacerlo así, ¿verdad? Cosa de ustedes. Este, como está bastante heladito, lo podría hacer paradito. Y pueden hacer un tipo puyazo. Miren. Ah, un puyazo con ribeye. Increíble. Un puyazo con un ribeye o con un cowboy. O tomas o que es lo mismo. Y aquí. Entonces, miren qué bello. Vamos a un corte. Vamos a empezar a disfrutar de esta deliciosura. Vamos a hacer una salsa navideña y con cremita la perfecta. No se mueva, ya venimos. No se mueva. Vamos a calentando sartencito. Me encanta que estén ahí. No se muevan. Vamos a empezar con algo delicioso. Con algo divino. Con algo que da sabor. Que nos gusta a los nicas. El ajo. Este ajo me lo mandó el regalo mi amigo Don Antonio. Él produce ajo. Me encanta. Se me olvidó el apellido de Don Antonio. Ah. Yo voy a darle después a mis datos. Pregúntenme. Él produce ajo. Miren. Qué belleza. Y ya me lo dio peladito. ¡Ja! Entonces, vamos a hacer unas hojuelitas de ajo. Unas hojuelitas de ajo. Cuando vos cocinás el ajo. Más cuando agregás crema. Se va ese sabor a ajo particular que a algunos no les gusta. Y que es la esencia nada más de los olores y de los aromas. Entonces, un poquitito de aceite de arroz. Que he dicho sea de paso, lo tengo con romero y con ajo. Fiesta navideña. No, vamos a dejarlo eso para el tip de la noche. Vamos a dejarlo eso para el tip de la noche. Voy a decir otra cosa, pero mejor no. Fuego bajo. Bajamos la llama. Tiramos el ajito. ¿Le gusta el ajo, muchachos? Sí. Ah, ¿le gusta o no le gusta? A ver, sentí. Sentí esos aromas. Qué bárbaro. Vamos a agregar un poquito de condimento completo. Ya saben, el condimento completo lo hago yo. Este lo hago yo. Tiene salvia, tiene albahaca seca, tiene ralladura de limón seca, tiene pimienta, tiene sal y tiene orégano seco también. Lo hago yo. De paso, mi productora me llamó una noche. Tengo hambre, voy a cocinar. Acabo de venir de una fiesta. Dice, y tengo hambre, no quiero comer esas sopas de fideos. Humildemente. Entonces, a esa hora yo le contesté y le dije la receta. Así como les contesto a ustedes a la hora que ustedes quieran. Ricardito Reyes. Ricardito Reyes. Bendiciones, papi. Tenemos el ajo tostado. Es una maravilla, lo quiero enseñar. Tenemos el ajo tostado. Mira. Mira el ajito tostado. Mira. Es tostado no quemado, ¿verdad chicos? Vamos a agregar solo un toquecito, pero un toquecito pequeñito, una pizca de margarina. ¿Qué es la margarina? Me va a dar un toquecito de sal, un poquito de mantequita vegetal, deliciosa. Vamos a hacerlo. Lo hacemos chicos, lo dejo en puyazo o lo dejo en fajita. Ustedes mandan. Fajita. Fajita. Ve, todo el mundo pegó lo mismo. Fajita. Para que comamos todo. Aquí está. Tengo un equipo bello que siempre piensen ustedes. Toda esa gente en casa, deje esa grasita. A ver, hay una diferencia. Todo ese tipo. Vamos a hacer algo. Cuando hago las fajitas, voy a dejar este pedacito para explicar algo. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Voy a dejar esta grasita separada y van a ver para qué. Ponemos nuestras fajitas. Y lo que vamos a hacer, que nos vamos a ir al tip de la noche. ¿Les parece? Porque ya tengo varios en mente y no quiero que se me escapen. Apunta, vámonos con el tip de la noche. Ok, ok. Seguimos, seguimos. Miren, hay una gran diferencia. Lo voy a separar. Entre grasa y pellejo. Hay una gran diferencia entre grasa y pellejo. Esta se ocupa, en algunos casos, si la querés comer, para dar sabor y para darle textura. Para eso sirve. El pellejo se quita, porque ese sí se te pone duro. Yo la verdad que ya dejé un pedacito. Ahí está, miren. Entonces, esto es pellejo y esto es grasa. Entonces, la grasa no es tan mala. Cortémosla para que cuando hagamos la salsa, ahí van a quedar en el sartén, en el fondo, como unos chicharroncitos. Entonces, grasa y pellejo. La grasa la puedes dejar más en asados y en parrilla, porque se desaparece, se derrite y solo da sabor. En la plancha de ajo, un poquito, como dejé yo, para dar sabor, porque no se desaparece. Ese fue el tip de la noche. Seguimos. Está bárbaro, qué delicia. Ah, para ustedes, con cariño, porque los amo. Vamos. Negocio. Es fácil. Ajo. Condimento completo. Pimienta. Un poquito de romero. Y ahora le vamos a dar el toque Christmas. El toque Christmas. Todo lo Christmas lleva. Creo que tenemos también a Yamilet Sánchez, si no me equivoco. Nos está siempre presente. Dice que le gustan las recetitas. Sencillísima. Sencillísima. Recuerden que yo trato de no traer nada cocinado. Probablemente la próxima semana, la semana vamos dulce, hagamos ya unas piezas más grandes, chicos. Entonces voy a tener que ahí, sí, prepararlo aquí y traer algo hecho. Porque recuerden que la comida navideña trae muchas, muchas, muchas horas de trabajo. Entonces, cebollita. También vamos a saludar a Fabi Guzmán. Soy yo fiera para recordarme los nombres. A ver, si no me equivoco, Jordi Chavarría. A Fabi. Toda esa gente en el departamento que nos mira. A ver si la productora me acuerda o tiene el nombre del señor que dijo que le gustaba anoche con sabor. Acordame, ¿te sabes el nombre de él? Don Napo. Don Napo. Miren, miren. Ginoteca. Todo eso es en Ginoteca. Zanahoria. Vamos a darle el toque de Navidad con unos ingredientes básicos ahí. Zanahoria. Me quedo cortando y vamos a un corte rapidísimo. Sigo con la zanahoria y volvemos. Regresamos, regresamos. Puse la zanahoria. Recuerden, cuando vas a hacer algo rápido, que tenga cubitos pequeños. Todo chiquito para que todo se cocine rápido y todo se cocine al mismo tiempo. El objetivo de que todo esté picado igual es que no coma nadie de más, nadie de menos. Y que todo se cocine parejo, ¿ok? Que todo se cocine parejo. Ahí la carne ya está. La zanahoria va a estar suave, por ende. Ahora sí vamos a empezar. Vamos a hacer la salsa ahí. La iba a hacer aparte, pero miren lo que se hace. Huequito en medio. Bajamos un poco la llama. Por lo menos esto va a ser unos tres minutos, cuatro minutos. Una cucharada de margarina o mantequilla, la que usted quiera. Vamos a espolvorear una pizca de canela. Recuerden que la canela es fuerte, pero la canela le da función a árbol. Le da el olor a, ¿cómo te podría decir? A tostado. A un olor a tostado de Navidad, de almendra, de olor de pino silvestre, qué sé yo. Al menos viene al caso, pero viene el olor intenso, que básicamente es el olor de la Navidad. Vamos a dejarla ahí. Y obviamente mi baby, yo le digo mi baby, porque te resuelve la vida. Fíjate que hay que hacer un eslogan, te resuelve la vida. Mi baby, la que me resuelve la vida. Ahí está, mi baby. Aquí vamos. Y ahí está, la cremita la perfecta. En cualquiera, todos estos ingredientes, en la pulpería de su casa, señores. En la pulpería de su casa, ahí, ahí. Venimos. Y empezamos con los jugos de la carne. Vamos a agregar un toquecito de agua. O puede ser leche, 3% la perfecta, preferiblemente. ¿Verdad? Y diluís ahí. Diluís en el centro, diluís en el centro. Y ya van a ver, ese es un tip que les voy a dar salvajada. Cuando les digo diluís en el centro, ¿por qué? Vamos a ver qué. Ah, ya quiere mi productora que diga cuál es el secreto de diluir en el centro. Ah, les voy a dejárselo para otro canal. ¿Por qué? Para otro... Aquí nos divertimos. Para otro programa. Vuelvan a ver qué belleza y no me la doy. Les voy a decir a la productora, porque me está diciendo aquí al oído, dígame cuál es el secreto. Mala onda, dice. Solo usted quiere... Ah, solo usted quiere cocinar. Los televidentes me están preguntando. Me están preguntando. ¿A dónde? Comúnmente... Comúnmente, parecido pero no. Comúnmente la llama en las cocinas está a los lados. Este es el quemador y la llama está aquí. Como mis dedos. Aquí está la llama. En el centro no hay mucho calor y el calor se difumina en el sartén así, miren. Se difumina hacia los lados. Por eso hay sartenes que tienen aluminio aquí. ¿Por qué hay sartenes que tienen aluminio aquí? Para que el calor suba y se difumine en la orilla. Entonces, la función de los sartenes es que haya calor en todo el sartén. Pero en el centro está menos caliente. Entonces, pongo ahí la crema para que no sea un choque térmico y no le digamos... Cuando le decimos, se cortó. Es porque hubo un choque térmico. Y miren esta belleza. Sedosa. Deliciosa. Saludamos a Tania Carolina Vázquez. Vázquez. También que nos mira. Ahora, déjenme. Tengo la tarea difícil, obligatoria de probar. Aquí me están diciendo que miran poquito. No, si la del 24 la vamos a hacer salvaje. La del 24 la vamos por todo lo alto. Mira el humito. Señores, señores, señores. No sé qué decir. Humildemente. Con el corazón en la mano. Con mi alma. Esto está... Háganla igualita. No te requiere ciencia. Ah, ¿querés que sea más navideña? ¿Querés que sea más navideña? Unas pasitas. Unas aceitunas. Unas alcaparritas. Hasta me emociono. Mirá cómo me pongo. Me encanta. Me encanta cuando estoy con ustedes. Unas alcaparras, aceitunas. Le dejan caer un poquito de la agüita de cada una. Un toquecito de azúcar morena. Y es 100% navidad. Y lo pueden hacer entero. Vamos a un corte. Volvemos. Venimos a probarla y a disfrutarla. No se muevan. Estamos alistando todo porque... ¿Ustedes qué dijeron? ¿Ustedes qué dijeron? Que yo voy a brindar solo. Nunca. Jamás. Ya saben que como siempre el amigo, la familia... Perdone a ese amigo. No estés peleando con tu mamá. No estés peleando con tu hermano. Es tu familia. Por favor, llámalos, hombre. Invítalos a una carnita riquísima. Con una salsa de mantequilla. Con crema, canela. Ah, boquiá con ello. No vas a gastar mucho. Uy, ya vamos a limpiar ahí. No se preocupen. Vamos a ponerlo. Un arrocito. Lo acompañamos con un arrocito. Perdón. Con un arrocito. Con un puré de papa. Una ensalada verde. Pero esto no se queda aquí. Seguimos. Falta que dornemos esto. Siempre mi productora dice, ya sabe, ya ni se enoja conmigo. Antes me regañaba. Además, hoy me regaño. Todos los días me regaña. Pero es que me quiere mucho. Y quiere que siempre demos lo mejor de nosotros para ustedes. Este. Y siempre traigo sorpresas. Una piñita doradita. Por ahí ustedes le pueden poner, el que tiene más recursos, una cereza en medio. Hasta ahora le voy a poner el jugo de piña. Ay, porque hasta ahora lo habrá puesto antes, porque agarrará sabor. No quiero que se peleen los sabores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Riego un poquito de jugo a la orilla del plato. Entonces, ustedes dicen, ay, ¿para qué? Si es transparente. No sé. Mira, calmate. Ya va. Canelita, donde está la piña, el jugo de la piña. Ja, ja, ja. La piña hace un contraste, como siempre les digo. Como siempre les digo, contraste de sabores. ¿Qué vas a sentir? Si ustedes se fijaron, la crema en su momento, la carne primero, absorbe los sabores de nuestros sales, pimienta, romero. La crema es protagonista después en su salsa. Después traemos la piña. Entonces, cuando busco más, vuelvo y les repito. Que haya fiesta en su boca. Fiesta en su boca. ¡Qué rico! Traje piña. Con crema. Y creo que tiene canela. ¿Me entienden? Eso, así cocina. Vos que me estás viendo, que querés emprender. Usted, chef, que tiene un negocio. Que haya fiesta de sabores. Yo voy a invitar, antes de que terminemos, a uno de mis brothers. Había venido, ¿cómo se llama mi hermano antes? Salvador. Ahora vamos a traer nada más y nada menos. ¿Cómo se llama mi hermano? Guillermo. Guillermo, porque aquí el equipo. Hoy es usted el invitado. Y cada uno va a conocer a todo el equipo bello que tengo. Camadón rafos lindos, inteligentes, salvajada. Le pongo una copita de H2O, que es algo muy especial. A ver, papá. A ver, papá. Venga para acá, mi hermanazo. Aplauso para él, aplauso para él. Humildemente. Un catador. Viste que eras un catador por excelencia. Claro que sí, claro que sí. Un catador fino. ¿Qué te parece el plato? Contame. Algo que lo miras difícil, fácil. No, está muy fácil el plato. ¿Verdad? Lo podemos replicar en la casa. Creo que es muy sencillo. ¿Cuánto crees vos que podría valer esto? ¿Un tiro, así? Una, unos 150, tal vez. Y para tres personas, cuatro personas, con arrocito, con... ¿Te vas a cocinar a tu esposa, dices? Claro que sí, es mi esposa. Ya claro, con su arrocito le pones tres filetitos a cada quien. Tres filetitos, arrocitos. Pero no te puede faltar... La crema, la perfecta. La cremita, la perfecta. Dale pues, vamos, no. Yo te ayudo, yo te detengo tu micrófono. Huelele, huelele. Aquí hay un montón de envidiosos ahorita. Ay, mentira, todos emocionados. Están haciendo cucharitas. Están haciendo cucharitas. Probablemente, sí. Yo estoy con dos micrófonos, mira la costumbre. Una segunda opinión. ¿Dónde? ¿Cómo está? Una segunda opinión. Una tercera. Ahora, probarlo con la piñita y un pedacito de carne. Vámonos, desálmelo, no se preocupen. No, tranquilo. Ah. Ah, la verdad es eso. Subí, 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 subí. Vea, aquí nos están criticando todito. Hay de jalo. Hay de jalo. La envidia es mala ahorita. Vamos a bajar. Es que es rico, ahí te lo vas a comer con un pedacito de... De grasita. De grasita. Ah, nuestro camarógrafo. Nuestro hermano que nos apoya, que está en las adversidades, nos aguanta los olores, nos aguanta a veces el estrés, todo y gracias por compartir, gracias por haber estado. Siempre es un placer. Ya tenemos más de tres meses juntos y ha sido una experiencia bonita, única. Les agradezco el apoyo porque todos me han enseñado. Y es experiencia para nosotros porque también aprendemos. ¿Verdad que sí? Michael y Héctor ya pueden cocinar a la mujer. ¿Ya cocinan? Antes no cocinaban, antes se les quemaba la maruchan. Nos despedimos con mi hermano. En nombre de todos ustedes traje a mi broderazo. Saluda a tu esposa rápido. Ah, mi esposa, saludo. ¿Cómo se llama? Ah, Jessy se llama. Yo le digo Jessy. ¿Pero por qué lo decís con nervio de equivocarte? Lo dice con nervio de equivocarse. Nos vemos, mentira. Bye, bye. Bye, bye.